Con un presupuesto cercano a los 1.438 millones de pesetas, han sido capaces de publicar hasta el año 2000 casi 1.500 trabajos en las revistas más prestigiosas del mundo como Nature o Science. Si se establece la relación entre el número de investigadores y los resultados científicos obtenidos, la producción científica del Instituto de Astrofísica de Canarias es la más alta de todos los centros de investigación españoles y está al nivel de los mejores centros de Estados Unidos, el país científicamente más avanzado del mundo. Pero en el astrofísico no se investiga lo que se quiere. Unas instalaciones tan importantes que abarcan casi una veintena de telescopios deben aprovecharse al máximo para averiguar aquello que el hombre está más interesado en conocer. Por ello el Instituto de Astrofísica de Canarias es de los pocos centros del mundo y el único en España, en los que sus líneas de investigación son seleccionadas y supervisadas a través de una auditoría científica internacional. Los proyectos de investigación que se conceden para los telescopios ubicados aquí en el Observatorio de los Muchachos se hacen por comités internacionales que se reúnen cada seis meses. Una vez que un proyecto de observación es aprobado, este grupo de astrónomos se desplaza a la isla de La Palma, contacta bien con la administración del Observatorio del Roque, bien con la administración de algunos de los telescopios, y a su estancia se organiza. Cuando este astrónomo llega a la isla de La Palma, normalmente su periodo de observación no va a durar más de cinco o seis días, normalmente no dura más de ese tiempo, duerme y hace su vida a diaria en la residencia del Roque, ahí donde tiene las facilidades para estancia, alojamiento y comidas. En el telescopio a donde se le haya concedido el proyecto de observación, ahí le espera un astrónomo, soporte, y un grupo de técnicos especializados que han preparado el telescopio para la observación que este astrónomo ha solicitado. De tal manera que cuando el astrónomo llega al telescopio, el astrónomo soporte, le asesora en la instrumentación que va a utilizar, el operador le asesora en el funcionamiento del telescopio, pero normalmente este astrónomo, vamos a decir, va a estar asistido por este staff técnico o científico, de tal manera que él cuando llega, simplemente observa, pero todo lo que tenga que ver, o toda la interacción que hay con el telescopio, está resuelta por el staff de ese telescopio al cual ha venido. ¿Cómo evoluciona el cosmos? ¿Cómo son los planetas que orbitan alrededor del Sol y de otras estrellas? ¿Hacia dónde se expande el universo? ¿Cuándo el Sol se convertirá en una gigante roja que devorará primero Venus y después la propia Tierra? Todas esas preguntas intentan responderlas cada día los científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias, a partir de sus 42 líneas de investigación en marcha en 2001, y que utilizan más de una docena de telescopios. Pero a mí lo que más me importa es el futuro. Y el futuro de este centro de investigación yo lo veo muy claro, puesto que hay poquísimos lugares en el mundo con condiciones tan buenas como las nuestras para la astronomía. Y además, gracias al Gran Telescopio Canarias, hemos conseguido saber hacer instrumentación de primera fila y mostrar que eso es posible también en nuestras islas, en España. Por eso pienso que los grandes y supergrandes telescopios del inmediato futuro seguirán instalándose en nuestros observatorios y nos permitirán, por muchos años, estando en frontera de la ciencia y la tecnología astronómica. El Instituto de Astrofísica de Canarias se divide en 13 secciones que van desde las básicas como estructura del universo y cosmología, materia interestelar, estructura y evolución de las estrellas, o sistema solar, hasta las secciones más aplicadas como la de diseño y construcción de telescopios, desarrollo de instrumentación óptica e infrarroja, o del diseño de instrumentos ópticos para observar desde el espacio. ¡Gracias! El Instituto de Astrofísica de Canarias El Instituto de Astrofísica de Canarias Sus resultados no sólo serán para sus investigadores. La Universidad de La Laguna, a través de uno de sus centros asociados, el Astrofísico de Canarias, tiene la responsabilidad de divulgarlos. Todo el planeta está ávido por conocerlos. El Instituto de Astrofísica de Canarias 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.